Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que seguro que estaréis esperando con muchas ganas. Y es el siguiente análisis de las victorias de Roronoa a Zoro. Esta es la segunda parte y me temo que en el caso de Zoro tendrá tres partes únicamente. Como recordaréis ya hablamos de la mecánica en las peleas de Zoro, en las que en la gran mayoría de veces siempre pelea con un handicap, algo que le perjudica durante sus peleas y le lastra, impidiéndole dar el 100% contra rivales más débiles que él seguramente. Así es, aún no hemos llegado al resumen final de las victorias de Zoro, eso lo haré cuando analicemos todas sus victorias. Pero ya podemos ir concluyendo que Zoro en varias ocasiones era muy superior a sus rivales, pero se veía perjudicado por los handicaps para que las peleas se igualasen o fuesen más emocionantes. Esto no es así en el 100% de los casos, claro. Cuando fue derrotado por Mihawk fue porque era mucho más débil que él, pero ya me entendéis. Pero bueno, cuando haga el resumen final veremos en qué porcentaje de los casos parecía verse superior o inferior, y en cuántas ocasiones fue perjudicado por handicaps que ni él mismo podía controlar. Así que nada Nakamas, sé que este tipo de vídeos os gusta mucho, y me encantaría que dejaseis un like y os suscribáis al canal para demostrarlo. Muchísimas gracias. Comencemos. De acuerdo, esta no es la pelea más importante en la vida de Zoro, tampoco es la más difícil, pero a mí personalmente me encantó, y aquí es cuando me di cuenta de que One Piece cambió a mejor, o al menos los mugiwaras. Esta pelea, o competición, se produjo durante el arco de Foxy, ese arco tan divertido que a muchos parece no haber gustado. En esta ocasión el handicap más grande de Zoro era formar equipo con Sandy, y no es porque precisamente su compañero fuese débil, sino porque es casi imposible que estos dos personajazos se entiendan sin gritarse ni pelear. El otro handicap es que en esta prueba del Davey Backfire, Zoro y Sandy se enfrentarían a tres rivales que los superan y por mucho en tamaño, además de que uno de esos tres era un personaje medio gigante, medio Giojin. Si lo recordáis, en esta prueba un integrante de cada equipo tenía atada sobre su cabeza una especie de pelota, que los rivales tenían que introducir en un aro en el suelo, por lo que de primera se veía que sería una prueba violenta y muy física, en la que claramente el equipo mugiwara se vería en desventaja, siendo que Big Pan, ese Wotan, era quien tenía la pelota en la cabeza y era inmenso, además de ser una pelea 3 contra 2. He de mencionar que esta competición me gustó muchísimo, y el hecho de que Sandy y Zoro compartan escenas es increíble, los dos me encantan. Todo sucedió como los piratas de Foxy esperaban, tenían ventaja y comenzaron golpeando fuertemente a los mugiwaras y dejándolos medio derrotados sangrando en el suelo. Pero esto no ocurrió porque fueran más débiles que sus adversarios, obviamente, sino porque Sandy y Zoro no eran capaces de hacer equipo en condiciones, y no paraban de discutir. Hasta que ocurrió algo muy épico, estando Sandy y Zoro en el suelo, dejan su orgullo de lado y decían cooperar durante 10 segundos. A mi me parece muy épico, los dos saben que son claramente superiores a sus rivales, y que si hiciesen las cosas bien, no les durarían más de 10 segundos, por muy prepotente y chulo que suene, pero es que suena genial la manera en que lo dicen. Efectivamente, Sandy y Zoro se ponen serios y comienzan a trabajar en equipo para de una sola jugada derrotarlos a todos. Y Sandy por pulsar con una patada el cuerpo de Zoro, que saldría disparado para tumbar a Big Pan y hacerles ganar este juego. Creo que desde este arco, los mugiwaras se ven mucho más fuertes, justo después de que acabó el arco de Skypiea. Antes se les veía como personajes mucho más humanos, pero desde este momento se les ven mucho más fuertes y haciendo cosas increíbles. Por mi parte no te el cambio, y me agradó bastante. Como dije al principio, no es la victoria más importante de Zoro, pero a mi eso de que cooperasen Sandy y él me encantó, porque soy fan de los dos. Al igual que la pelea por equipos en Arabasta, de 2 contra 2, de Chopper y Usopp, así que otra victoria de Zoro para el recuerdo. Y si lo analizamos sin demasiada profundidad, podremos ver que Zoro y Sanji eran claramente mucho más poderosos que sus adversarios. Y que esta victoria para Zoro fue sencillita de conseguir cuando se puso serio. La siguiente victoria de Zoro se produce mientras algunos mugiwaras viajaban en el Umi y Reza camino de Neslubi para rescatar a Nico Robin. T-Bone es un capitán de la marina. Se trata de un fuerte espadachín apodado el cortabarcos. Su aspecto se parece al de un zombie, pero realmente él es un humano, aunque su personalidad sea rara. Realmente este personaje, pese a parecer poco, podía ser algo poderoso para ese momento de la serie. Ahora no, claro. Ya que se le apodaba el cortabarcos, y además era capaz de cortar incluso reyes marinos con facilidad. Incluso le vimos desviando los cortes azules que Zoro lanza con sus katanas. El arma que utilizaba T-Bone era una antigua espada larga de corte recto. Y hablando más de la pelea, el tren marítimo que perseguea el tren de Robin de repente se encuentra con que T-Bone les está esperando de pie en las vías, con el objetivo de pararlos. Entonces cuando todos en la Frankie Family se ponen nerviosos y quieren dispararle con un cañón, Luffy dice que le dejen todo a Zoro. Este pide al capitán de la marina que se haga a un lado, pero como no quiere, ambos se lanzan un ataque. Y tras anular el primero, Zoro utiliza otro ataque que lo manda por los aires. No le hicieron falta más que dos ataques para derrotarlo. Sin embargo, el mismo Zoro dijo que era un digno rival, por lo que puede que se infravalorase a este marine por su apariencia, y realmente fuese fuerte. Así que ver esta pelea en tierra firme u otro lugar hubiese estado bien. Aunque bien es cierto que Zoro no se mostró preocupado en ningún momento, por lo que no hay que analizar mucho para saber que el cazador de piratas, era claramente muy superior, y mereció vencer a Tibón, por mucho que este pudiese cortar barcos y reyes marinos. Esta pelea es reconocida como de las mejores de Zoro por parte de los fans. En parte porque fue importante, mostró una especie de power-up, tuvo momentos divertidos, y el rival de Zoro era peculiar y gustó mucho a los espectadores. La pelea entre Kaku y Zoro se produjo durante el arco de Nisluvi, y que la mayoría de la gente piense que esta fue una pelea buenísima, puede ser consecuencia del gran arco en el que se produjo. Considerado de los mejores de One Piece, Kaku era casualmente el espadachín del CP9, y el segundo más fuerte de esta organización, por lo que era casi claro que acabaría enfrentándose a Zoro. La pelea fue bastante larga y divertida, además tenía antecedentes, pues Zoro y Kaku ya habían peleado cortamente en Water 7. En esta pelea además, Zoro cuenta con uno de los mayores hándicaps que ha tenido, además del más divertido. Pero empecemos por Kaku. Él tenía muchas papeletas para vencer a Zoro, ya que era un poderoso miembro del CP9, buen usuario el Rokusiki, y experimentado precisamente en el Rankyaku, con el que podía lanzar muchos cortes a Zoro para herirlo. Además de todo esto, Kaku se enfrentó a Zoro tras consumir una Kumo no Mi, la Ushii Ushii no Mi modelo jirafa, aunque este punto es algo polémico, pues no sabemos si esto le benefició o no del todo, ya que acababa de consumir una Kumo no Mi Zoan, y no podía controlarla al 100%. Aún así se vio poderoso en forma de jirafa, por lo que yo creo que sí que le sumó poder, aunque no todo el poder que podría haberle brindado si la pelea hubiese sido en otro momento más adelante, la verdad. Aún así fue una pelea excepcional, en la que ambos contendientes tomaron la ventaja a ratos, y con el gran Handicap de Zoro, que quedó esposado a Usopp durante gran parte de la pelea. Algo curioso de la pelea también, es que fue un choque de estilos, utilizando a Zoro el Santoriu, estilo de 3 espadas, y Kaku usando el Yontoriu, estilo de 4 espadas. Ya hemos visto a Zoro antes peleando con rivales que utilizaban más espadas que él, como por ejemplo Hatshan, con 6, usando el Rokutoriu. Además de esto, como he dicho antes, Kaku no solo utilizaba 4 espadas, también lanzaba cortes diminutos con sus Rakiaku, y le ponía las cosas difíciles a Zoro. Fue una pelea larga, y Kaku daba grandes golpes hasta con su nariz de jirafa. Pero Zoro mostró su power-up o nueva técnica, el Asura. Con Asura, Zoro parecía multiplicarse por 3, teniendo 3 cabezas y 6 brazos. Aunque dicho así, suena espantoso. Su estilo cambiaba a Kyutoriu, estilo de 9 espadas. En esta forma, o con esta técnica, no sé cómo especificarlo, Zoro se vuelve más poderoso, y tuvo la oportunidad de dar el golpe de gracia a Kaku. Seguramente sin esta técnica, Zoro no hubiese podido derrotar a Kaku, porque solo la utiliza como última baza. Y claro, eso tiene todo el sentido del mundo. Para eso son los power-ups, para poder vencer a un enemigo, al que de manera normal no se puede vencer. Eso no quita que Zoro fuera muy poderoso, y Kaku también, y que la pelea fuese genial. A mi parecer, Zoro ganó justamente, pero con mucho esfuerzo, la verdad. Bueno, Nakamas, creo que toca hablar de la pelea de Zoro más difícil de analizar hasta ahora. Y es que cuando pienso en esta victoria, hay varias preguntas que se me vienen a la cabeza. La primera es que si Ryuma era, según Kinemon, el héroe del país de Wano, y su espada, la Susui, era un tesoro nacional, y también se habla de él, ¿por qué acabó como un simple zombie a las órdenes de Gekko Moria? ¿Y por qué pudo ser derrotado por Zoro? ¿Conveniencia del guión para que estuviese ahí? ¿Es que en realidad Ryuma no era tan poderoso, pese a ser considerado un héroe? No sé, esto me desconcierta un poco, la verdad. Podemos pensar que este Ryuma zombie no era tan poderoso porque tenía la sombra de Brook dentro, y no estaba en plenas facultades. Vamos, que estaba muerto. Pero no sé, ahora explico el por qué. Zoro y Ryuma comenzaron la pelea destrozando el laboratorio del Dr. Okwa. Tan solo chocando sus espadas, rompieron todo el suelo del lugar. Al comienzo de la pelea Ryuma utiliza una técnica con su espada que Zoro identifica, una técnica que rompe las espadas de sus rivales. Las de Zoro aguantaron, pero en ese momento actúa con más cautela, ya que en el arco anterior, Ennis Luby, ya había perdido una de sus espadas al pelear con Su. Otro hecho importante a recalcar es ese, que Zoro venció a Ryuma tan solo armado con dos espadas, en lugar de tres, que es su estilo preferido de pelea. No es que Zoro se convierta en un personaje débil por utilizar dos espadas en lugar de tres, pero está claro que no estaba al 100% de su potencial, y aún así salió victorioso. La pelea de estos dos llega a su final cuando se encuentra en el tejado del edificio, y con un último ataque de ambos, Zoro consigue cortarle, aunque cae desde muy alto como si él mismo fuese derrotado. Entonces Ryuma comienza a arder en un fuego azul, le regala la Susui, y la sombra de su interior vuelve al cuerpo de Brook. También me desconcierta la forma en que fue derrotado Ryuma, ya que el resto de zombies era debilitado con sal, y este con un solo ataque de Zoro se purificó como si nada, abandonando la sombra a su cuerpo. Esto es debido a que el fuego también purifica a los zombies, sí, pero ese fuego brotó de cuerpo de Ryuma tan solo por un corte de Zoro. La victoria es justa para Zoro, ganó sin ser ayudado, ni mucho menos. En este caso el hándicap fue el pelear con dos espadas en lugar de tres, que sería su máximo potencial. Pero aún así sigo pensando que Zoro ganó porque Oda quería incluir la historia de Ryuma en esta saga simplemente. Es decir, Ryuma debía haber sido mucho más fuerte en vida, así que este zombie no entrega tanto mérito al ser derrotado. Pero bueno, a lo que me refiero es que Oda quería darle esa espada especial a Zoro, pero que Ryuma, siendo un héroe nacional, no debía haberse visto tan débil como para perder con el Zoro de Thriller Bar. Si ese zombie Ryuma, por ejemplo, apareciese ahora, y si fuese contra un Zoro tras el time skip, como por ejemplo en Wano, sería mucho más creíble, al menos a mi parecer. Por lo que victoria para Zoro contra un legendario samurai. Bueno Nakamas, aquí me uniría esta segunda parte de las victorias de Zoro. Sé que este tipo de vídeos os gustan mucho, y yo estoy encantado de hacerlos para vosotros. Tal y como dije al principio, esta es la parte 2, y seguramente hay una tercera, y un vídeo a modo de conclusión aparte, haciendo un resumen general que nos haga ver todo desde una perspectiva global. Bueno Nakamas, si el vídeo os ha gustado, me voy a abrir muchísimo compartiendo en las redes sociales, dejando un buen like y suscribiéndose al canal. Muchísimas gracias. Un saludo Nakamas.